Vi que fue de nuestro amor que solo se esfumó Yo siempre me recordaré de los besos que te di Y el rechizo embriagador de tus labios de miel Yo medité junto al mar y él me confesó que sin tu amor No me hagas sufrir sin tu querer Vuelve vida por favor si eres para mí Vi que fue de nuestro amor que solo se esfumó Yo siempre me recordaré de los besos que te di Y el rechizo embriagador de tus labios de miel Yo medité junto al mar y él me confesó que sin tu amor No me dejes sufrir sin tu querer Vuelve vida por favor si eres para mí Y el rechizo embriagador de tus labios de miel